Rapunzel Érase una vez un hombre y su esposa. La mujer iba a tener un bebé. Caminaban juntos y la mujer dijo, Ahí hay un árbol frutal y tengo hambre. Por lo tanto, el hombre tomó un poco de fruta y se la dio a su esposa. Esa noche, el hombre fue al árbol de nuevo. De pronto, apareció una bruja. ¡Ladrón! Dijo, ¡Ese es mi árbol! El hombre dijo, Lo siento, no tomaré la fruta de nuevo. Pero la bruja dijo, Demasiado tarde, tú has comido mi fruta. Por lo tanto, debes darme a tu hijo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.